Música Acá estamos con... Iván Iván, mi nombre Contame cómo calificas la temporada pasada del 1 al 10 Uff, qué pregunta De 1 al 10 Y viajamos bastante, que me gustó, estuvo lindo Pero bueno, cambiando el local Estuvimos para atrás, así que Yo le pondría un 5 igual Porque la verdad que llegamos a semi de Copa Vimos cosas muy lindas Y creo que un 6, porque me gustó mucho Cómo estuvimos en la Copa Libertadores Salvo, bueno, el partido contra el Flamengo Pero no me gustó nada Acá en la Liga fue un muy flojo desempeño Pero bueno, hay que meterle para esta Y mirá, con los recursos que tenía Vélez O sea, se hizo bastante Terminó entre los cuatro mejores de América Un poquito más Hubiésemos aguantado, pero bueno Yo creo que un 7 puntos aprobados Con los recursos que había Con respecto al mercado de pases ¿Qué opinión tenés? Y no me gustó que hayan vendido A la promesa que teníamos ¿Cómo se llama el pito? Orellano O sea, vamos a ver Esperemos que Que se sepa adecuar el equipo que tiene Tiene una muy buena cantera Vélez Lo que pasa es que bueno Fíjate, hacen un campeonato bien Y después, pum, afuera Y bueno, Vélez tiene que vender Para poder bancar todo lo que tiene Tiene mucho Vélez Entonces, tiene más de mil empleados Sabías vos Se cuida mucho la vida Por lo menos La vida olímpica Y todo lo Bancar todo esto Tenés que vender siempre Uno o dos jugadores Me hubiera gustado Que Perrón Hubiera estado un tiempo más Pero bueno A veces No podés, viste Bancarlo Vamos a ver ahora Yo qué sé Este muchacho que trajeron ahora Este medio campista Flores, creo que Méndez Méndez Vamos a ver Lo que pasa Reapareció después De mucho tiempo Está Vino El fulvá centro de Vélez Que estaba Estuvo entre algodones Mucho tiempo Pero yo creo que es uno De los mejores centrales Del fútbol argentino Y vamos a ver Qué pasa con Godín Que dicen que está bien Entonces Si podemos Armar bien la defensa Vélez va a dar que hablar En el campeonato Pero Yo creo que los equipos Se arman de abajo para arriba Burián anda bien Golín anda bien Y bueno Vamos a ver A ver qué es lo que Lo que pasa Hoy tenemos Un poquito de suerte Y la verdad que No hubo mucho movimiento Mende Vamos a ver cómo anda Puede funcionar El arquero Bueno Imagino que va a ser Para arquero suplente Está bien que se haya ido Hoyos Así que Por ese lado bien Yo creo que tendría Que tener algo más Pasa que también Tiene muchos pibes Vélez Que también le tengo mucha fe Yo creo que Tiene un buen plantel Como para estar Entre los primeros puestos Muy tranquilo Bueno Chila Gómez Espero que le den Oportunidad Y esté en el arco Después con el pie San Lorenzo Méndez También Le tengo mucha fe Pero bueno Muy tranquilo La verdad El pie La verdad La verdad ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!